Este vencejo es muy chillón y muerde mucho, como por ahora a ahora, o sea, como por ejemplo ahora. Y yo he descubierto un truco para darle de comer sola. Yo cojo las pinzas, pongo aquí un tenebrio, lo sujeto y como come Deo, se lo va a comer y se ha comido el tenebrio. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.